No quieren agitar, no sigan a gritar Son como una ropa, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, no todo va a estallar Yo quiero estar tan incluido Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento volviado Tu vida empezó y no va a terminar Ya nadie va a hacer daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre vibrará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cacama Sin que los placantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, te amaré, te amaré